Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espera que está yendo bien. En este video quería comentar particularmente, responder a un comentario del señor Pablote, que me pregunta, ¿qué motherboard me recomiendas para reemplazar la Gigabyte? Supongo, la Gigabyte H110-H. Tengo un procesador Core i5, lo quiero para juegos. Bien, vamos a explicar cuál es la diferencia entre una Mother H y una Mother B. Bien, más allá del tamaño, que creo que son las diferencias más grandes, tamaño obviamente, tamaño grande, vamos a ver qué características son las más comunes en una Mother H. Bien, esto es una H61, pero una H110 no cambiaría mucho, de hecho, no cambia prácticamente nada, de hecho. Una H110 o una H310 o lo que sea, no cambian nada, de hecho. Bien, esto es una Mother H61, que es un formato compacto, bien, una Mini, Mini TX, bien, formato Mini TX. Bien, ok, vamos a ver. Aquí en la parte tercero que tenemos es, tenemos cuatro USBs, bien, tenemos una entrada, una salida VGA, tenemos los puertos, vamos a ver, los puertos para mouse y teclado y el audio, bien, o sea, lo que es salida es muy poca, son muy escasas, bien, las mínimas, bien. Lo que vamos a ver en el resto de la Mother que tenemos es, dos slots de memoria, el chip de, acá va el socket, aquí va el procesador, tenemos un conector de cuatro pines, bien, conector de corriente de cuatro pines, que va el procesador, tenemos una salida, un solo, un solo PCI Express, y un Mini PCI Express de un X, o dos X, depende. Y bueno, y aquí lo que tendríamos sería, aquí tenemos, eh, cuatro, cuatro, cuatro SATAS, solamente, únicamente cuatro SATAS, bien. Y bueno, aquí lo que tenemos son los paneles frontales, o sea, en este caso sería, eh, USB, eh, o sea, un USB, o dos USBs, para delanteros, y una entrada, una entrada, una entrada, una entrada, una salida de audio, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, muy, muy compacto, bien. La, la diferencia básica, o sea, digamos de esta forma, la, los chipset H, que son los chipset que se utilizan para Home, pues es H, bien, en la actualidad, por ejemplo, serían el 310 y el 370, por ejemplo, el H310, o el H370, y en este caso, lo que me preguntaba era el, el, el H110, tenemos el H110, eh, y el H170, bien. Tienen, más o menos, las mismas características que estos, tienen, dos DIM de memoria, tienen muy poca expansión, o sea, cuatro SATAS, nada más, y de hecho, son, ah, bueno, son, en esencia, son, madres que están pensadas para un uso hogareño, bien, para máquinas de oficina, bien, aunque para máquinas de oficina son las B, no las H, pero para, que es para uso hogareño, para, sea, para, para, si tú querés hacer una PC solamente para, para la escuela, o para ese tipo de cosas, o sea, para ofismática, para alguna cosita de esto, está bien, ¿no? Si vas a poner un disco, una lectora, y le vas a poner una memoria, nada más, bien, y no te vas a estar fijando en que las memorias vayan dentro del channel, ni cosas, ninguna cosa de esas, porque no precisás, bien, los madres H son lo más común, bien, lo que más utilizado, de hecho, y también, viene de la mano, las mother home, vienen de la mano con gabinetes que van a la fuente arriba, bien, ok, aquí tendríamos, esto es una mother business, bien, por lo más que esto, de hecho, esto es una mother business custom, es una mother bastante modificada, pero tiene las mismas características que tendría una mother business normal, bien, si nos fijamos aquí, esta mother tiene cuatro slots de memorias, no dos, sino que tiene cuatro, tiene, esto, normalmente este tipo de nuevas ya tendrían seis, eh, SATA en vez de tres, en vez de cuatro, bien, en este caso, como es un formato compacto, eh, están a seis, pero, están los seis SATA scan, pero solamente tres están instalados, bien, si yo quisiera ponerle más SATA, tengo que buscar en, en la placa stand, yo tendría que conseguir este plastiquito y ponerlo, bien, ok, aquí lo que vemos, por ejemplo, particularmente, es que tiene, tiene, PCI Express, tiene dos PCI Express, uno blanco y uno negro, el negro, particularmente, es el que se puso para poner la tarjeta, y el blanco este, es expansión, bien, aquí tenemos 8X, y aquí se ponen más tarjetas, bien, se conectan varias tarjetas, bien, este no funcionaría, como segundo PCI Express, en los Mother Business, no se puede hacer, eh, Crossfire o Slide, bien, se usa, este segundo, por lo general, se usa para tarjetas de sonido, para, para tarjetas de red, o para un montón de cosas, no, y ya le digo, por lo general, viene, esto es, expansión, bien, puede venir esto así, o puede venir, o incluso un encastre, alguna cosa, que divida eso, no, ok, y aquí tenemos un mini PCI Express, de un X, bien, un PCI Express de un X, bien, en cuanto a lo que tiene que ver, con la parte tercera, de hecho tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos, 5 PCI Express, 5, perdón, 5 USB, bien, tenemos DisplayPort, tenemos HDMI, y tenemos VGA, bien, y lo muy, lo más normal, que se nos haya muestrado, en la Mother Business, es que vaya a tener, este puerto todavía, que es el R232, bien, de hecho, esta máquina, traía, 4 puertos R232, bien, que son los puertos, que se utilizan, para algunas cosas electrónicas, bien, como puede ser, impresoras, eh, sí, impresoras, para algún tipo de conectores, como las maquinitas, esas registradoras, que es para, ese tipo de cosas, se suele usar el R232, bien, y eso ya es algo específico, para las Mother Business, bien, las Mother Hogareñas, o las Mother, incluso las Mother Z, no traen, eh, no traen, R232, bien, bien, cuanto a lo que tiene que ver, bueno, aquí también tenemos, tenemos más USB, creo que tiene, tres USB delantero, tiene, un USB, tiene, un sonido delantero, y además traen, lo más normal, es que, esta Mother Business, traigan, un parlante ya integrado, bien, es decir, que tengan tres, o sea, tengan, tres audios, uno es el que viene integrado, ya con la placa, bien, uno que va para atrás, otro que va, y otro va para adelante, bien, o sea, uno que va acá atrás, bien, y otro que va, conectado a la placa, bien, por lo general, son dos, dos o tres, pero, yo lo más iré a esto, por ejemplo, esta máquina, yo tengo acá pequeña también, también, tiene lo mismo, tiene dos, eh, tiene un parlante, pequeño, incorporado, bien, bien, que en este caso, los parlantes, suelen tener doble función, que suelen ser, buzzer, bien, o sea, el, el parlante que, detecta los, los, los fallos, y además, se puede utilizar como parlante, de, para usar, para escuchar música, también, no, obviamente, es un parlante bastante malo, no, pero, cumple su función, bien, ok, eh, esta serie de diferencias, bueno, en este caso, si fuéramos, en este caso, esta es una B65, bien, pero si fuéramos a, generaciones más actuales, sería una, una, B360, por ejemplo, o en su momento, una B250, B270, bien, tendríamos que diferenciar, que tenemos, la diferencia entre, por ejemplo, en lo que era la serie, en lo que era, hasta, lo que era sexta y séptima generación, teníamos, eh, B250, y B270, bien, que la B250, era, tenía casi todo lo mismo, bien, tenía más líneas PC Express, por eso es que podemos tener, dos PC Express, 16X, eh, no, o en realidad, una de 6, una de 8, eh, tenía, mmm, cuatro DIMS de memoria, en B2, pero no soportaba, en cambio, las B270, sí soportaba, la B270, bien, entonces, con una B270, que es una, Mader Business, un poquito más cara, que la, la, que las, cámaras, perdón, que las normales, tú podías hacer overclock al procesador, bien, en cambio, ok, eh, lo que sería, el, después ya de eso, tendríamos las Mader Z, que son las Mader de alto rendimiento, las Mader Z ya, son de alto rendimiento, las Mader Z ya, empezamos para, sí, para, para gaming, o para uso extremo, bien, ya están pensadas para hacer overclock, por el hecho, se suelen tener, incluso suelen tener, refrigeración, un poco más agresiva, suelen tener más líneas, PCI Express, bastante líneas, PCI Express, y suelen tener, eh, incluso suelen tener, más conectores, para, para ventiladores, bien, más sensores de temperatura, para, conectarle otras cosas, ¿no? bien, entonces, eso sería lo que se le daña extrema, ¿no? pero, entonces, vamos a hacer una diferenciación, diferencias entre, Mader H, uso general, o sea, para, para tu casa, una máquina muy, muy básica, con, un disco, dos, uno, dos discos, una lectora, poca cosa más, y, un gabinete normal, un gabinete con la fuente de arriba, bien, con la puerta en la parte superior, bien, las Mader Business, ellas son Mader más pensadas, para, para uso comercial, si vamos a ser el caso, más para, eh, más para trabajo, tienen más líneas, PCI Express, bien, y, suelen tener más expansión, más atas, más, eh, más atas, más USBs, y tienen un puerto, que se llama R232, que es un puerto, que todavía se está usando, en, en electrónica, en electrónica, ya lío, las cajas registradoras, la, ciertas impresoras, las impresoras, que imprime, cuando tú vas al, al supermercado, te dan un tiquecito, así, finito, y largo, bueno, esos tiquets, se imprime con una impresora de R232, bien, que va por noción de R232, bien, eh, y esas impresoras que hay hoy, se siguen fabricando todavía, se siguen haciendo todavía, se siguen fabricando, se siguen diseñando incluso, bien, porque son específicas para trabajo, bien, y, bueno, después, lo que sería, ahí, eso sería, la cama de business básica, después tenemos la cama de business, un poco más cara, que no siempre se cumple, de hecho, creo que la última generación, no salió, la B380, no salió, bien, eh, no siempre se cumple, pero después tenemos siempre, solíamos tener una B, una business, que soportaba ver club, y después, si ya tenemos, una gama, ya, la gama alta, lo que sería, para entusiastas, para, la que es, la que se suele utilizar siempre, para gaming, que son las mother zeta, bien, las mother zeta, son las mother, en el caso de la mother, en la sexta, en la segunda, eran mother zeta 170, y mother zeta, o sea, la zeta 170, y la zeta 270, bien, que son mother, para, en este caso, para, salió, para uso intensivo, para overclock, bien, tanto es así, que de hecho, traen refrigeradas, están mejor refrigeradas, que cualquier otra mother, no, traen disipación, ya traen disipadores, alrededor de, del CPU, traen disipadores, para la memoria, o para el chipset, de mejor calidad, no, porque saben que, un uso intensivo, se va a calentar, bien, entonces, están mejor disipadas, bien, y esa sería más o menos, la gran diferencia, entre lo que habría, las mother, bien, entonces, que es lo que yo recomendaría, para armarte una máquina de juegos, en el caso de él, lo que me dijo que tenía, era un i7, es un i5, 7400, un i5, básicamente, de esas características, no tiene overclock, no soporta overclock, bien, y si es una persona, vos sos una persona que, y si no sabes la, o sea, si no sabes la diferencia, entre una h, una z y una h y una b y una z, es porque, no tenés un conocimiento, como para que, puedas hacer un overclock, para mejorar, ese, ese, tu usador, bien, y además, tenés un usador que está, bloqueado, ¿no? bien, ok, cosa diferente, me decís, que tenés un i5, 7600K, por ejemplo, bien, que es un i5, que si está, se puede overclockar, bien, pero si me decís un, con procesadores, digamos de esta forma, con procesadores de uso general, bien, con procesadores no K, o sea, con procesadores que no soporta overclock, que son la mayoría, eh, mothers de la niña H, o de la niña B, bien, ahora, si tú lo que querés es, eh, si vas a tener, vas a precisar más expansión, o sea, si vas a precisar, eh, no sé, si tenés, vas a ponerle una memoria, o para empezar, las poniendo del channel, bien, para aprovechar, las características de los subalchannel, o, si, a futuro pensás, expandirla, la mejor opción, en este caso, sería la madre B, bien, porque ya le digo, vos tenés una memoria, capaz que tenés, ahora tenés una memoria 4, y después, o, empiezas con un del channel, de 8, 2, de 4, y a futuro, que es ponerle más memoria, bien, pensás que dentro de un tiempo, te vas a llegar a corto, o lo que sea, bien, eh, la mejor opción, sería A, B, bien, y también, el hecho de que, si tenés, precisás mucho, mucho espacio de almacenamiento, bien, a día de hoy, para jugar, precisás mucho espacio, bien, tendrías un C, un disco, el primer, principal sería un disco duro, un disco duro, o un disco de estado sólido, por ejemplo, bien, y sabés que en algún momento, vas a querer tener más juegos, entonces vas a precisar un tercero, un cuarto disco, bien, en ese caso, si querés seguir a futuro, seguir expandiéndolo, lo mejor sería, ya le digo, una madre business, bien, que se, entre 6, 8, entre 6 y 8, exactas, bien, y también, lo que suelen tener, algunas veces, las madre business, también, que no, que muy difícilmente, vas a encontrar, y en una madre H, es, un M2, bien, es decir, se puede conectar, un disco de estado sólido, por el formato M2, que son unos discos, muy chiquitos, de este tamaño, más o menos, son larguitos, y que van conexión, por vía, o sea, segundita, por PC Express, no es por SATA, bien, entonces, son discos, de estado sólido, muy rápidos, bien, son más caros también, pero son muy rápidos, bien, entonces, tenés esa ventaja, de mañana, si querés poner un disco M2, bien, un disco muy rápido, o en este caso, un disco Optane, por ejemplo, también, que son, una tecnología nueva, de, de Intel, que en algún momento, seguramente, hablaré un poquito más, y podés hacerlo, cosa que yo, digo, la mayoría de las veces, en una Mother H, no lo vas a poder hacer, bien, creo que, yo he visto, alguna que otra Mother H, que tiene soporte, soporte para, en este caso, para, para M2, pero no es la regla, es la excepción, bien, más que nada, por eso, yo le digo, que es la limitación, de los puertos, USB, perdón, de los puertos, PC Express que tienen, bien, de la línea PC Express que tienen, que son menos, bien, ok, y, ya le digo, si no, si, te vas a comprar, un procesador K, y, te vas a comprar, o sea, un i5, un i5, 7600K, o un i3, 8350K, o algún, a una, un 8700K, o algún procesador, que tenga, en el caso de Intel, que tenga la K, adelante, al final, la opción, en este caso, creo que la mejor opción, sería una, Mader Z, bien, que son Mader, que, de hecho, primero, que nada, soporta, una nueva clara que el procesador, cosa que tú lo procesaría, si tienes un procesador K, y tienen, eh, más expansión, en este caso, seguramente, te permitirían hacer, te permitirían, mayor expansión, también, bien, por eso, es que se suelen utilizar, las Mader Z, bien, ahora, para un gaming, más extremo, ya, para un gaming, más extremo, ya, ni siquiera, se piensa, se piensa en la Z, sino, se piensa en, eh, un gaming, más extremo, con un presupuesto, mucho más elevado, se piensan siempre, en Maders, de servidores, bien, en este caso, una Mader X99, una, o sea, la plataforma X79, o X99, que son plataformas, de, de servidores, bien, Workstation, bien, que ahí si, podría realmente ser, un slide, eh, un slide, o un crossfire, bien, eh, de varias tarjetas, y, puedes tener una cantidad, de memoria, más, mucho más alta, y vas a tener, un, algo mucho más, pero bueno, estamos hablando ya, en este caso, para ese, es por un gaming, ya mucho más, un gaming, más enfocado, a la parte profesional, digamos al caso, capaz que un streamer, una persona que sigue, que hace streams, de forma profesional, o sea, jugar todos los días, treamear todos los días, eh, y, o usarla para otras cosas, como puede ser, para hacer, para hacer render de video, para hacer, producción, en general, para producción de video, para producción de, de audio, para producción de, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y, ahí sí, estaremos hablando, de gama extrema, que sería, yo digo, X99, creo que es, XA10, la XT39, bien, pero, eso ya es algo, muy puntual, muy específico, para un público, muy determinado, bien, porque suelen ser, cosas muy caras, y, muy específicas, bien, ahora sí, nos vemos, en la próxima, hasta luego.